¿Quién es o quién era el compayazo Eleazar Valle, edad, esposa e hijos del comediante? Se sabía que este comediante se casó una vez, pero no hay datos sobre la identidad de su expareja, ni de los dos hijos que procrearon juntos. La mañana de este 17 de octubre se confirmó la muerte de Eleazar Valle, o como muchos lo conocían como compayazo. Este famoso comediante falleció luego de que lo indujeron a un estado de coma hace un par de días. Sin embargo, se sabía que su estado de salud venía a la baja desde el 2022, cuando se confirmó que sufría insuficiencia renal. Hoy la comedia, su esposa e hijos están de luto por la partida de este hombre de 55 años de edad. Eleazar Valle era un comediante de 54, que había ganado el reconocimiento de la gente por sus ágidas bromas. Él nació el 13 de abril del 70 y se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente la carrera de Literatura, Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Luego se fue a Estados Unidos a buscar mejores proyectos para su carrera, pero eventualmente regresó a México para crear su personaje de El Compa Yasso. Antes, o además de su carrera como comediante, Eleazar Valle también tuvo una carrera como actor de doblaje en distintas producciones de Estados Unidos. Él estuvo en la película Clorin Colorado, Este Cuento No Acabado, y en videojuegos como Lego Marvel Super Heroes. Desafortunadamente, él no pudo despegar en ese ámbito, y por eso creó el famoso personaje que vimos en Chisme No Like. La vida privada del Compa Yasso no era muy conocida, sin embargo decidió abrirse en una entrevista que le hizo Gustavo Golfo Infante en 2020. Ahí contó que se casó a los 25 años por amor con la que fue su esposa, no obstante pasó el tiempo y se separó de ella. De momento hay detalles de esta mujer, ni a qué se dedicó después del divorcio. A pesar de que no hay información contundente de la esposa de Eleazar Valle, él contó que con esta pareja vivió momentos de mucho crecimiento. En la misma charla contó que con ella se fue a Dallas a trabajar como vendedores de collares en los que escribían los nombres de las personas en arroz. Y pues bueno, al igual que en su vida en pareja, los hijos del Compa Yasso también la han mantenido bajo perfil. Lo único que se sabe es que tenía dos am... tenía dos, y ambos fueron fruto de su relación con la mujer que fue su esposa. No se sabe si llevará un vínculo cercano, pero los rumores dicen que no. De hecho, cuando el comediante enfrentó los problemas de salud que lo llevaron a la muerte, fue su sobrina quien daba las actualizaciones a los medios de comunicación. Eleazar del Valle perdió la vida a los 54 años de edad, y parece que lo hizo sin el acompañamiento de su esposa e hijos, al menos es lo que se rumora. Todo lo que conocían como el Compa Yasso, y seguro su legado como comediante se quedará en la memoria de muchos, especialmente porque cada vez hay menos personajes con la irreverencia que lo caracterizaba. Así que, pues bueno, descansa en paz. Eleazar Valle, alias el Compa Yasso. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.